Hola, bienvenidos a esta meditación guiada. Hoy vamos a hacer un ejercicio guiado, basado en una experiencia que tuve hace algún tiempo. Recuéstate en tu cama, procura que no haya interrupciones y siéntete muy cómodo. Respira profundo. Siente el presente un momento. Deja de lado tus pensamientos. Concéntrate aquí, en este momento. Pon atención a tu respiración. Siéntete vivo. Una vez ya en una posición cómoda, mantente así. Relájate y deja de moverte. Ahora cierra tus ojos. Escucha la música. Relajando tu cuerpo y tu mente. Suéltate aún más. Suéltate. Voy a hacer un conteo regresivo del 5 al 1. Y en cada tiempo. Y en cada tiempo te vas a sentir más y más relajado. 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 Cinco. Relaja tus piernas. Tus pies. Tus caderas. Cuatro. Relaja tu estómago. Relaja tu estómago. Tus brazos. Tus brazos. Tus manos. Tus dedos. Tus dedos. Ahora pasa a tu cuello y relájalo por completo. Tu cara. Tu barbilla. Tus cejas. Tus ojos. Relájate. Aún más. Todo tu cuerpo está completamente suelto. Todo tu cuerpo está completamente suelto. Relájate. Aún más. Solo deja que la respiración fluya normalmente. Uno. Siente una pequeña vibración en la parte de tu abdomen. Parece como energía. Puedes escuchar un sonido vibratorio. Ahora en tus manos, en tus hombros y en tu pecho se siente esta vibración. Y puedes observar cómo se expande llegando a cada zona. De tu cuerpo. Sientes la vibración. Pero la sientes más intensa en la parte de la espina dorsal. A la altura de cada chakra. Incluyendo el del centro de tu cabeza. Todo está vibrando. Imagínalo. Puedes sentir ahora cinco presencias, cinco seres, bondadosos, buenos y amorosos. Estos seres proyectan su amor hacia ti de una manera inigualable. Inigualable. Ellos están sanando tu cuerpo. Puedes sentir sus manos cerca de ti. Son los que generan esta vibración en tu cuerpo. Estos seres se ven con una luz radiante. completamente blancos. Todos están alrededor de ti. Uno se encuentra enfocando su energía en tus pies. Otro más por tu cadera. Dos más a los lados izquierdo y derecho. Observa cómo ponen sus manos por encima de ti y sientes como una energía sanadora y reparadora. El último dedica su energía de amor y bondad sobre tu mente. Todos están trabajando sobre ti. Están reparando las partes de tu ser. Ahora uno de ellos te invita a ponerte de pie. Imagina que lo haces. Imagina que lo haces. De pronto, comienzan a llegar más seres de luz. Todos son amables, sensibles y bondadosos. Algunos con una sonrisa enorme. Algunos con una sonrisa enorme. Felices. Contentos por poder ayudarte. Contentos por poder ayudarte. Todos conectándose uno con otro. Formando un círculo en el cual tú eres el centro. Todos se conectan bajo una misma cosa. El amor. Uno de ellos queda en el centro junto contigo. Amables. Uno de ellos. Amables. Los pies. Uno de ellos. haciendo una conexión con todos los seres de luz. Este ser te abraza y te envuelve por completo en un amor infinito lleno de luz y de paz. La luz es tanta que te es difícil ver con claridad. Solo ves luz. La luz es tan grande. La luz es tan grande. Este es el encuentro con seres muy sensibles que existen en el universo. En otras realidades y en el cosmos. Te sientes reparado, renovado, lleno de fuerzas para continuar con tu tarea en este mundo físico. Hay un enorme sentimiento de gratitud. De nuevo, se sienten estas pequeñas vibraciones de energía pasando por todo tu cuerpo. Es fantástico. Energético. Siente de nuevo tu respiración. Vuelve poco a poco a esta realidad. Comienza a moverte lentamente. Respira. 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 El corazón ha terminado. Si gustas, puedes repasar la experiencia en sensaciones y emociones. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Un abrazo de corazón. Un abrazo de corazón. Nos vemos pronto. Un abrazo de corazón. Un abrazo de corazón. Amén. Amén.